muy buenas noches justicieros buenas noches buenas noches como están otro en otra exploración más bienvenidos a otra exploración más justicieros muy buenas noches como están como están saludos 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 como están miren aquí estoy saludos muy buenas noches buenas noches los que están conectando buenas noches saludos gracias por conectarse por favor compartan del like he dado vanessa muchísimas gracias por comentarte este bueno estamos en un lugar muy peligroso y paranormal ahorita vamos a decir la historia lo que significa y bueno tenemos a dos grandes amigos con nosotros unos dos invitados que ahorita se los voy a presentar saludos por favor gracias 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 por conectarse en otra exploración más urbex paranormal aquí con el justiciero y ese enrique gonzález buenas noches muy buenas noches gracias gracias por conectarse buenas noches este miren qué tétrico está este lugar ahorita les voy a decir cómo está este está muy tétrico este lugar está muy oscuro y bueno ahorita vamos a decir la historia y vamos a presentar también a nuestros invitados de hoy es una gran sorpresa que nos viene acompañar estos invitadasos este bueno la historia estamos aquí en el bridge de donkey lady bridge es de la para los que son de conalef este es de la lady la mujer del burro se llama la mujer del burro en el en el puente ok saludos saludos gracias ofelia andrade gracias gracias por conectarse muy buenas noches muchísimas gracias bueno aquí estamos ahorita vamos a ir adentro al bridge y vamos a ver si realmente pasa este estas cosas para normal y miren está muy muy tétrico y porque hoy estamos a presentar a nuestros invitados de or y están muy listos para presentarse hoy en la noche en este lugar que es tétrico gracias gracias buenas noches conectarse por favor muchas gracias como están miren hasta el lado para para irse por un lado bueno pues vamos a presentar a nuestros invitados de hoy y aquí está nuestro primer invitado como estás gonzalo como estamos muy buenas noches quien es ceos 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 cómo estás ceos a ver di di algo ceos si pues es que es que como dicen los perros ven muchas cosas paranormales y todo y miren cómo anda ceos si si pues trae algo trae algo ceos pero estos perros son muy 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 fuertes va muy este si es un perro bueno es una clase de perros pitbull terry que le llaman ajá es una mezcla de pitbull y bull terry americano dicen que los perros sienten no sienten luego luego la presencia de algo aquí pero bueno esta es la arma que tenemos miren a ceos ceos si esta es la arma que tenemos a ceos good boy ceos saluda ceos a todos los ajusticieros ceos miren aquí estamos consejos muy buenas noches a nayel y muchísimas gracias por conectarse bien aquí estamos con los invitados de hoy el señor gonzalo y y ceos la arma de hoy a ver que lo que va a pasar o si nos podemos percatar o ver algo claro si pues donde donde queremos empezar ahora dice que el bridge está de que lado no para ya si vamos a ver el bridge y tú sabes la historia de este gonzalo estuve leyendo un poco sobre la historia se relata desde los años 1800 o 1950 no se está seguro se dice que la historia una persona llegó a la casa de la familia de la familia esta no y el empezó a molestar un burro literalmente entonces la familia lo lo viento lo persiguió no y pues es el el individuo este se dice que regresó ya más noche cuando la familia estaba dormida y le prendió este incendio la casa literalmente no pues lamentablemente todos los miembros de la familia excepto la señora murieron pero la señora como pudo se salió de la casa y este pues ya toda deformada toda oíces escucho como un saludos que su me quedo saludos ángel vargas saludos gracias miren aquí estamos donde está el puente ya oigan así se escucha algo eh dicen que se escucha el galopeo del burro verdad les termino de contar la historia si la señora que salió corriendo detrás del individuo como pudo toda desfigurada y que cayó al río no y nunca se nunca se encontró su cuerpo y ya pues con el tiempo este o sea con el tiempo se hizo la la leyenda urbana ¿no? y dicen que se ve ella con la cara desfigurada con un animal hay muchas muchas historias o sea o sea como quien dice dicen que es el diablo prácticamente ajá ok pues estamos aquí cuando uno quiere cruzar el puente normalmente se le aparece a la gente ajá que vienen aquí de para no dejarlos cruzar para no dejarlos cruzar ¿verdad? bueno pues nosotros ya cruzamos el puente y bueno pues ahorita debemos saber que que realmente hay en esta en este lugar gracias saludos saludos a todos los que se están conectados muchas gracias miren aquí está Zeus el gran Zeus aquí ahorita Zeus nos va a decir a lo mejor que es lo que está viendo lo que ve es muy tranquilo es tranquilo cuando no no hay animales alrededor pero ahorita anda muy quieto ajá será porque a lo mejor este que es lo que dice ahí dice que estamos entrando en un área de natural de wildlife que hay jabalís coyotes víboras vodgats y otras especies no está muy está peligroso andar aquí también por los tipos de animales que hay como les digo justicieros este más que nada si si está muy muy tétrico cuando me dijo Gonzalo pues que que es lo que llevo de arma ahorita busco ver que llevo y ahorita me me llevo con la sorpresa con con Zeus claro vicente quintana saludos gracias gracias por conectarse estamos aquí en el donkey lady bridge es un área muy peligrosa en el aspecto de de animales y de gente que puede ser que pueda aparecer verdad gente que que no debe estar haciendo cosas aquí nada más nosotros que estamos locos que estamos nosotros locos no no está muy yo tampoco esta es mi primera vez también que vengo yo aquí a este lugar justicieros y y bueno pues este nos dijeron que era una buena locación y pues a ver que que es lo que hay ahorita este que parece que anda viendo algo ¿verdad? Zeus y estos perros acuérdense que son muy fuertes están muy fuertes y está viendo algo hoy estás escuchando algo hoy se escucha o es el río es aquí es donde este es el río saludos Elena gracias por conectarse muy bien gracias gracias Vicente Quintana aquí muchísimas gracias por conectarse gracias 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 Estás todo por el pote. ¿Qué es güey? Seus. Está muy inquieto lá Seus. Seus. ¿Qué es güey? ¿Qué te inquieta? Pues, a lo mejor ha de correr, pero para atacar, es lo que... ¿Escuchaste? Sí, un grito, ¿verdad? Un lamento. ¿Qué está viendo? ¿Oye? ¿Seus? Y es para allá, ¿verdad? ¿Qué ve? Esos perros están muy fuertes. Este. Si ves algo, no corras, güey. Quédate parado. ¿Eh? Si ves algo, no corras. ¿De qué? ¿Por ejemplo, animal o algo? Tanto. Oh. En general, ¿verdad? En general, ¿verdad? Sí. Hoy. No es, ¿o sí? Si es la policía, todos modos le decimos que estamos, este... Transmitiendo. Estamos, este... ¿Cómo se dice? Estamos, este... Explorando. Saludos, Isela Palomo. Gracias, saludos. No. También vienen a explorar. Sí. Vienen gente a explorar prácticamente lo mismo. Sí. Sí, vienen, vienen también gente a explorar. ¿Qué se les pregunta es a ver? ¿Ah? ¿Qué? Pues a ver, a ver qué vienen ellos. Sí. Saludos, gracias, gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Pues aquí estamos en el puente, justicieros. Es la historia, que es... Es la historia, que es... Este... Pues parece que viene gente también a explorar este lugar. Pero... Lo bueno que tenemos a Zeus aquí con nosotros, ¿verdad? Pero, a ver, vienen como de 7, 8. Hoy, ¿cómo es? Saludos, gracias, gracias. Gracias. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí. Aquí estamos nosotros también. Gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Aquí en este. So, aquí estamos a... Saludos, gracias, miren. Están van a... Ellos también van a... A explorar. A ver. Allá está un lugar... Allá también está de qué lado, ¿no? Un lugar. Como que son varios, este... Hay varios, ¿cómo se llaman? Están entradas, ¿no? Sí. Está ese que fuimos y está este, miren. Y luego está otro de qué lado. Esta es una entrada. Pero... Pues son... Son chamaquitos que llegaron, ¿verdad? Son... Son chavitos, sí. Son chavitos, son como unos 6 o 7, ¿no? Son 5. Son 5 chavitos que llegaron a... A ver. Saludos. Sí, gracias, Rafael. ¿Qué pasó? Tuvieron miedo. Algo vieron, ¿o qué? Oyeron algo, ¿o qué? Sí, un texto. Hey, hey. Se va a ser que está bien... Bien inquieto. Está muy inquieto este cabrón. No sé por qué. Demasiado inquieto. Sí. Mira, aquí está otra entrada. Ah, esta es la entrada para... Para... ¿Cómo están? ¿Dónde están los carros, no? Miren qué estuicieros están. Sí, gracias, Ofelia. Miren cómo está de tétrico aquí. Y... Y lo malo de aquí es de que... De que nos puede salir un animal. ¿Verdad, Gonzalo? Sí. Lo bueno es que traemos ceros. Si llegan un... Gato Montés, un coyote, ¿no? Que ya tenemos que irnos de rienda. ¿Él sí? Sí se los avienta, ¿o qué? Sí, fácil. Un gato Montés sí se... Sí lo avienta. Pero este es un perro... Es uno de los perros con la mordida más fuerte que hay. Ajá. Sí, sí. Nos hacen garras. Un gato Montés para este no es nada. Sí. Fíjense si... Si los trazos a un gato Montés ahora a un... A un ser humano. No. Les han quebrado hasta los huesos. Piernas. Es una mordida muy fuerte. Fíjense que es la primera vez que vengo en este lugar. Miren, cómo está allá de... Me llama mucho la atención de que Zeus está muy inquieto. Sí. Llama mucho la atención de que Zeus está muy inquieto. Es un perro que... Muy... Muy hiperactivo. Pero cuando estamos solos, pues... No se está moviendo. Cuando no hay animales alrededor, está tranquilo y... Desde que llegamos, me llamó la atención que... Está muy inquieto. Demasiado inquieto. No... No es normal en este pelado. Sí, pero como dicen, los perros este ven... Ven cosas que uno no puede a veces ni ver. Fíjate que me llamó más la atención de aquel lado del puente. ¿De aquel lado, ah? Sí. Él es donde estaba más inquieto. Y sí. Vio algo. ¿Qué ves, papá? ¿Eh? ¿Eh? Si da mucha seguridad traer un tipo de perros a tu lado. Sí. O protección. Si le hablas muy... Le da mucha tranquilidad y mucha seguridad. La verdad, sí, fíjate. Sí. ¿Por acá no se siente? Allá fue donde me llamó la atención. Allá, ¿verdad? Allá donde está el puente, ¿verdad? Aquí casi no... No está muy... Pero allá en el puente sí es donde... Donde realmente se siente la vibra, se siente el... Se siente la... Una energía muy... Muy pesada, ¿verdad? Sí. Ya viste, ahorita los muchachillos no aguantaron. No pudieron ni pasar la mitad del... No. Del bridge. Se regresaron y empezaron a gritar. Inclusive C2 ahorita está más... Aquí más tranquilo. Sí, aquí está más tranquilo. Cali, 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 cali. La verdad, sí. Allá es donde está el... ¿Cómo se llama? El puente ese es donde supuestamente se aparece la mujer que cayó al río. Nunca su cuerpo nunca se lo volvieron a encontrar. Escuché, escuché algo allá. Saludos, Rodolfo Casas. Gracias. Dice que como a una milla hay una casa abandonada, dice Rodolfo Casas. Sí, es la casa de... Me imagino que va a ser la casa donde... La que quemaron. O la que quemaron, ¿dónde está? La persona, la mujer, empezó a corretear al individuo, según la historia. Ajá. Y en... Pues nada más dicen que cuando lo estaba correteando, ella cayó al río. Que es donde está el puente. Y fue donde ya desapareció ella, ¿no? Su cuerpo nunca fue encontrado. Ajá. Tal vez esa puede ser la casa, me imagino. Yo creo que sí, ¿verdad? Lo que es la casa esa. O lo que quedó de la casa, sí es que es. Ahí dice que a una milla está una casa abandonada. Yo me imagino que es ahí. Aquí está peligroso andar aquí. Ahora sí que sin... Sin protección. Sin protección, sí está peligroso. Sí, la verdad, sí. Vieras o no, como que era un perro de este camino, pues se supone, ¿no? Claro. Sí. Sí. Ya regresaron allá. También tienen perros ahí. Aparentemente, sí, es muy popular este lugar. Sí, la verdad, sí, dicen que... Somos los únicos que venimos aquí a ver la leyenda urbana, si es cierto, ¿no? Sí. Compartan, por favor, hagan share. Denle like, por favor, si les está gustando esta transmisión. Muchas gracias por conectarse. ¿Cómo se usan? Sí. ¿Cómo se usan? ¿Cómo se usan? Vienes en este... Oh, me cansas, papá, eh. ese es el puente donde la mujer desapareció y la verdad digo, se siente medio pesado es como un gato, ¿no? sí, hay gatos monteses aquí esos son los gatos, ¿no? que se escuchó probablemente sí, si yo soy un gato tal vez lo que pueda estar viendo es que es un gato montés algo mejor si también igual están investigando viendo los chavos si realmente esta historia es verídica o no justicieros pero ahorita ahorita vamos a ver como tengo tengo yo una aplicación en el celular que es este se llama Ghost 2 ahorita vamos a hacerlo para ver si vemos donde puedes presenciarla si y tenemos también el de el de vamos a ver eso es Ghost 2 tenemos esto ¿cómo estás haciendo? hola hola algo paranormal mira mira por ejemplo como Zeus ahí está Zeus ve a ver si no a ver si que aplica no no lo sé a ver contigo déjame ver ahí está mira ahí está se ve los 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 de esos mira ve las personas si las personas pero no se ve ahí las personas ahí está si pero no sé no sé por qué tiene que ser muy cerca o qué si pero a los perros no se le ven que es lo que estás buscando que es lo que dice que se tiene que ver ver este o sea alguien paranormal así cerca es como que escuché algo si, si ofelé las señoras bueno recuerden que pero es que están nomás viniendo y yéndose la gente y se van rápido no se queda mucho tiempo por lo mismo esta área es la que se siente se siente pesada no es pesada vente para acá no es que se siente mira como se hizo este mira si no es que se siente esta es una carretera no es la carretera ¿está en qué? aquí está ¿por qué lo hace así? en medio de la nada en medio de la nada es que aquí antes era una ¿qué es papá? ¡hey! ¡ya! ¡tranquilo! ¿qué es la que? ¿por qué haces así? ¿quién quiere que seguir este cabrón? Zeus Zeus ¿está Zeus allá? yo estoy haciendo esto y no déjame ver a decirle otro vamos a escuchar a ver si hay algo aquí para normal hola hola ¿es alguien aquí? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿hay alguien aquí? Zeus está muy inquieto ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? La verdad, yo también estoy nervioso. ¿Tú no ves nada, Gonzalo? Me voy a callar. Acuérdense que ustedes son ojos y oídos para nosotros, ¿ok? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Oíste que dijo que sí? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué? ¿Ah? Muchos caminos, varios caminos Si, son muchos caminos que Si, deberías esperar un poco en los lugares donde Zeus se pone nervioso Si Bueno, justicieros, ya escucharon Este Zeus se pone muy Muy happy, muy nervioso Y yo también, igual ya estoy poniéndome chinito Yo me estoy escalofriando En este lugar De aquel lado estaba tranquilo Es como dice Gonzalo Que ahí en el puente es donde se pone más Más inquieto Estamos tratando de no cogestionarnos, de verdad, para que esto sea lo más real Y llegar a saber algo, a escuchar algo A ver lo que realmente es Claro Sí, porque el ajuste de la Uno se Se pone más así Nervioso y no escucha lo que Sí, el mismo miedo que puede hacer Cosas que no son Sí Estamos tranquilos Y así que si vemos algo Si vemos algo Pues Era lo real Aquí donde está el puente Aquí donde está el puente, verdad Sí Y es que Es que como dice la historia Es donde aquí Cayó esta mujer Que se estaba quemando Y nunca encontraron el cuerpo Coyotes, ¿no? Sí, verdad Coyotes Estamos escuchando a los coyotes Que aquí también en esta área hay Son peligrosos también para uno Ajá Porque pues Ya está Que suelen atacar, ¿no? Normalmente Ellos salen de noche a cazar Lo que son los coyotes Y los Los pocas, ¿no? Los botcats Botcats A mí se me pagó Justicieros A mí se me pagó La A mí se me pagó La luz Ya se te acabó No, pero Está la La batería llena Pero no sé por qué se me pagó Interesante Mira Se me pagó así de repente Y aquí en el puente Ya, ya no Ya no quiso prender No No quiso prender Saludos Wendy y Ojeda Gracias Gracias por comentarte Muchas gracias Saludos No Ya está así Prende Aquí estamos Estamos en plena oscuridad Estamos ahorita En la Oscuras Aquí en el medio del puente La luz de ejercicio se apagó Raramente La batería está llena Sí También sigue funcionando Sí, nada más me permiten aquí Déjame sacar la otra batería que tengo A ver si ¿Pensas a ver? Yo siempre Siempre las cargo Y está en este Ya se calmó Bueno justicieros Miren aquí Estamos todavía Aquí en el puente Pero No sé por qué se me apagó la La lámpara Tenía toda la La batería llena Y de repente Cuando Cruzando el puente Para salir Ya Sí Está muy raro Ahorita que ya se fueron Los ¿Cómo se llama? Los chavitos Los chavitos A ver si Aquí podemos escuchar algo Vamos a ponerle Hola Hola Hello Is somebody here? Is anyone here? Oh What's your name? What are your name? What is your name? Are you here? I don't know Escuchen 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 Justicieros Where are you? Where are you? ¿Dónde estás? Hello Are you here? What is your name? What is your name? What is your name? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Lo que pasa es que la lámpara esta no se ve mucho hasta allá. No se alcanza a ver, güey. Ya se calmó. O sea, se está un poco calmado ya, ¿verdad? Sí, ya está más tranquilo. Escucho. ¿Sabes? Le gustaría venir durante el día. Ajá. Sí. ¿Dónde dicen la de la casa? Sí. La casa esa que está una milla de aquí. Sí. Esa casa a lo mejor también tiene muchos, muchos secretos, ¿no? Para poder conocer más este lugar y ya si venir una noche con más tranquilidad, más confianza, ¿no? Ya más confianza, ya saber dónde está el camino, ¿no? Correcto. Pues el camino y todo. Claro. Está muy interesante este. ¿Ven cómo se mueve esa hoja que está ahí? Así se siente medio un escalofrío raro. Sí. Ya empezó a pegar un poquito de agua. Está chispeando, ¿verdad? Está chispeando. Pero sí está. Sí se siente la... En esta área es donde se siente más fuerte. La... La vibra, ¿verdad? Bien pesada. ¿Oye? ¿Se escuchó algo que se... Como que se hundió, ¿no? No puede ser sapos. Ajá. Eso yo escucho acá. ¿Cuáles son los peces? Ya está un pez. Oh, sí. Mira, está atrapado, literalmente. Oh, lo atraparon. Miren, está... Está atrapado. ¿Se lo ven, justicieros? Miren. Está atrapado. ¿Pero con qué está atrapado? This is kind of weird. Oh, what? Look at that. Ahí está. Filmalo. Miren. 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 Lo dejaron ahí. Lo dejaron ahí para ver a ver si... ¿Eh? Lo dejaron ahí a propósito. Sí, pero para ver a ver si lo agarraron, ¿verdad? Sí. Sí. Y sí lo agarraron, pero... Pero alcanzó a... ¿Usted lo alcanzaste a filmar? Sí. Estaba... Estaba agarrado del hilo este. De la cañita. Sí. Yotsever. Gracias por conectarse. Los vimos. Villalobos. Gracias. Josefer. Nayeli Villalobos. Gracias. Nosotros somos el grupo de... De cinco que estamos ahí. Ah. Gracias. Saludos. Saludos, saludos. Gracias. Miren. Por favor, si les da... Si les gustó, compartan, den like. Por favor. Por favor, vayan a... A mi canal YouTube para suscribirse. Ya para... Empezar a... Empezar a transmitir en YouTube. Y nuevas... Miren, aquí está otra vez otro... Aquí dejaron otro, mira. Aquí dejaron otra... Otra trampa. Ya me agarraron el pescado, ¿no? Pero es una trampa nada más que te hicieron ahí, pero no sé si... Miren, aquí está. ¿Ya la viste? Sí. Zeus, a ver. Pero no, no, no se ve nada de pescado. No. Todavía no lo han agarrado el pescado. Pero está... Está raro este tipo de... De cosas. Este lo dejan para... ¿Te ve algo? No. La comida. Lo dejaron ahí para la... Para que agarre los... Pero no, 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 no... Hay un pesquillo. Como que... Una vez aquí también se viene a... ... disparar. Hay pesquillos también? Sí, sí. Vienen a disparar también aquí, ¿verdad? Aquí hay otro pesquillo. 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 Sí. Vienen la gente armada para... Cinco pesquillos. Wow. Sí. ¿Voy? ¿Cuál es el pesquillo? ¿Vuelto allá? ¿Donde yo también volteé? Sí. A ver. Sí. 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 Sí Sí. Sí. ¿Hola? ¿Quién está aquí? Se oye que camina, se oye que camina Y es aquí, aquí Se oye que camina Pero pues no veo nada de, como dices tú, de ojos o algo No se ve nada Estás muy bien No se ve nada Pues este es el puente De la Lady, de Donkey Lady Bridge Me gustó el lugar, nada más que esta es la primera vez que venimos Como dice el señor Gonzalo, que podemos venir en la tarde para explorar Y ver más, dicen que aquí a una milla hay una casa abandonada Vamos a tener que venir en el día para checar y ya venir en la noche para ya saber dónde está el lugar de esa casa abandonada Y ver si realmente esa casa fue de esta señora que quemaron Y a lo mejor todavía está su espíritu en estos lados Ok, bueno justicieros, pues yo creo que no nos vamos a retirar Pues ya vimos un poco de lo que es este lugar Pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado Gracias y saludos a todos los que han estado viendo esta transmisión, este live Y bueno pues este, pues vamos a pedirle a nuestros invitados Muchísimas gracias Gracias a Zeus que realmente nos protegió Y estuvo muy inquieto, gracias Zeus Saludos Zeus, saludos, gracias Bueno señor Gonzalo, muchísimas gracias por Gracias por la invitación, justiciero Y pues a ver cuándo nos volvemos a ver Y otra invitación para volver a tener nuevas exploraciones Exploraciones Este, y tus redes sociales, Gonzalo Tienes Pues tengo Facebook ¿Cómo te pueden buscar? Pues con Gonzalo Rodríguez Es G.Rodríguez UB72 Atgmail.com Ahí me pueden encontrar, es mi email Ajá Y pues Gonzalo Rodríguez Tengo también este Instagram ¿Cómo te veo? Después se los paso a A Cristiciero porque realmente no me acuerdo Claro Y el TikTok, son los tres que tengo También tienes TikTok, Gonzalo Órale No, pues aquí ya tenemos todos TikTok Y bueno Pues este, muchísimas gracias otra vez Por acompañarnos Y a ver cuándo nos volvemos a ver Claro Vas a estar invitado en otra ocasión Que vamos a tener otras exploraciones nuevas aquí Y bueno, muchísimas gracias A todos los que se conectaron y todo Este Gracias Y bueno, pues ya vieron el lugar Ya vieron el lugar, cómo está Y Muchísimas gracias a todos los que Los que se han conectado Y bueno Saludos a todos Y gracias por Por Estar conmigo Y todos Todos los que se Se han conectado Todos los que 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 me están siguiendo Y por favor Recuerde Vayan a YouTube Para suscribirse Para empezar a Transmitir en YouTube Y recuerden Que la justicia Está en tus ojos Muchísimas gracias Que pasen muy buenas noches Gracias, saludos Bye Bye